¿Qué tal? Les saluda Fernando del Rincón. Bienvenidos a Primer Impacto. Y Bárbara Bermudo, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con centavos. Así que sería bueno llegar como cerca de la medianoche. Sí, exactamente. Más barata va a estar la gasolina. Vale la pena. Así son las cosas, ¿no? Claro, donde haya menos. Y otras estaciones de gasolina deberían ser lo mismo para incentivar a los consumidores. Por zonas, ¿no? Debería ser así. Por zonas, por día. O si no, monte la bicicleta. Y haga ejercicio, ¿verdad? Como tú sabes, ¿no? Sí, pero a veces la distancia es muy larga. Sí, no, claro, ¿no? Solamente en la redonda. Vamos a una pausa de esta manera y más adelante. Bueno, recuperó su libertad del actor y cantante mexicano Pablo Montero. Pero un juez de Miami le impuso nuevas restricciones para prevenir que recaigan las drogas, Fernando. Así es. Tony Andradez está en la corte de Miami y nos tiene los detalles. Así que vamos para allá. Tony, adelante. Así es. El día de hoy, si lo habíamos prometido, tenemos el nuevo video musical del grupo juvenil Menudo. Así es. Se llama Perdido Sin Ti y es el tema que cantaron el mes pasado, si recuerdas. Sí, sí, sí. Un premio juventud. Vamos a verlo. Que lo disfruten. Dando 30 años de carrera que se dice fácil, pero no, es una muchacha que comenzó su carrera cuando estaba en el vientre de su mamá, imagínate. Desde chiquita. Así es, y de verdad que la honramos porque se lo merece. Una chica emprendedora con mucha tenacidad y bueno, es un show dedicado a ella. Trabajadora. Tus amigos estuvimos ahí. Tenaz, creativa. Ahí faltabas tú, pero bueno, sabemos que no pudiste llegar. Pero de verdad que fue una noche muy especial. Pero desde aquí les aplaudo a todos los que estuvieron ahí, a ti también por estar ahí con ella. Y el gran Johnny. Y Johnny Lozano. Y si quieren muchísimo también. Pero vamos a una pausa de esta manera enseguida, le mostramos una pausa de esta manera enseguida. Le diremos quiénes son los... Bueno, fútbol, fútbol y más fútbol y una excelente noticia. Así que... Adivina, Fernando. Viene el partido Honduras-México. Ajá. Y son por ahí unos amigos, este, Gerardo, Max de República. Félix, trae como que ojera, ¿no? Te parece llegar a ser mi edad. Sí. Oye, pero cuéntale. Bueno, ahora dedica parte de sus esfuerzos a utilizar el baile como un vehículo para entonces ayudar a mujeres con problemas de autoestima. Muy bien por él y felicidades. Muchísimo, mucho mejor que yo. Bueno, pero no mejor que Tiger Woods. Yo no le pego a la pelota. Pero felicidades. Ni aunque la veo. Los queremos mucho. Bye, bye.